Yo te adelantaba algo al comienzo del programa, ahora lo único que te voy a decir es que ellos dos viajan y mucho. En uno de sus viajes, a Dubái justamente, se encontraron nada más y nada menos que con Diego Maradona. Maradona los presenta así. Yo soy Diego Armando Maradona y quiero apoyar a un juego de chicos porque ver jugar a un chico es lo más lindo del mundo. Yo hoy tengo a Benjamín de tres años que juega, que se divierte y sonríe y puede disfrutar y es divino. Así que yo apoyo totalmente esta patriada que hacen por el mundo para hacer jugar a los chicos porque es el futuro y porque un chico no puede llorar. De ninguna manera tiene que jugar y ser feliz. Gracias. No tenía presentador, te dijeron. Bueno, a ver, ¿quién nos puede presentar? Nos dijeron, por ahí anda Maradona. Uy, decile, te dijeron. Y así Maradona los presentó a un juego de chicos, a Yuri Muchenik. ¿Yuri o Yuri? De la dos maneras. De la dos maneras. Yuri Muchenik y Sheila Goldin. Ustedes son marido y mujer. Sí. Así es. Y un día se les ocurrió hacer esta historia de un juego de chicos. ¿Qué es? Así es. Bueno, nosotros nos conocimos hace tres años y medio. Y bueno, nos empezamos a conocer y en la primera cita nos dimos cuenta que teníamos un sueño común de recorrer el mundo. Ajá. Pero bueno, como viajeros, digamos, con mochilas, recorriendo las ciudades, conociendo la cultura local y demás. Entonces, bueno, la pareja se fue afianzando y empezamos a planificar el casamiento. Fuimos a vivirnos juntos. Y ahí llegó el momento de definir qué hacemos con ese sueño de la infancia. Si no lo hacemos ahora, no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca más porque después van a venir los chicos y otros proyectos. Entonces, decidimos cumplir el sueño de la infancia, salir a recorrer el mundo, pero juntando tres cosas. Primero, cumplir el sueño, después la luna de miel y por último, para darle un contexto más de alegría y felicidad, hacer una misión solidaria con chicos. Es por eso que decidimos jugar en cada ciudad que visitamos con chicos de orfanatos, hospitales y chicos que realmente necesitan amor. Bueno, por eso decidimos hacer eso. Y así se les ocurrió y es fácil llevarlo adelante, tuvieron que averiguar muchas cosas para hacerlo. Sí, a ver, nosotros habíamos tomado la decisión de fundar, digamos, una organización, un movimiento, más que una fundación, un movimiento acá en Argentina. Habíamos iniciado ya iniciativas, habíamos trabajado en el hogar Los Carasucias de Mataderos y desde chicos tuvimos algunas participaciones. ¿Siempre por separados? Sí, desde chicos. Un día se juntaron y fue esta historia, pero siempre cada uno por su cuenta habían hecho alguna cuestión. Sí, sí, la familia siempre nos incentivó para, digamos, el camino solidario y también en las escuelas también nos enseñaron. Ajá, colegio. Y bueno, cuando nos vimos en esta situación de decir, vamos a llevar adelante nuestro sueño y viajar y recorrer el mundo, y además nos casamos y esta luna de miel es una oportunidad para nosotros para cumplir ese sueño, que es un sueño de chicos. Nos sentimos muy movilizados para poder hacer algo para que otros chicos en estas ciudades donde nosotros visitamos, que, digamos, no tienen por ahí esa oportunidad porque ni siquiera sus necesidades básicas están cubiertas, poder hacer algo para que ellos estén un poquito más cerca de también tener sueños y poder cumplirlos. Entonces nos pareció que, si bien la iniciativa es local, nació en Argentina y se va a desarrollar en Argentina de aquí en adelante, desde nuestro regreso, llegamos hace un poquito más de un mes. Entendimos que el viaje era un buen momento para nosotros aprender, empaparnos un poco de qué es lo que pasa en el mundo, hacer, como nos dijo Julián, que fue uno de los primeros mentores, Julián Weich, una universidad solidaria y todo eso que podamos aprender, traerlo después aquí. Ahí está Julián. De alguna manera tenía razón, tuvo razón, porque aprendimos un montón, hemos entendido un montón de cosas que sí queremos y un montón de cosas que no queremos hacer. ¿Cuánto duró el viaje? Cinco meses y medio. ¿Y era lo que habían pactado? Ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer un viaje de esta forma. Sí. ¿Tenían la forma de hacerlo? Digo, ¿ustedes se bancaron solos? ¿Tuvieron a alguien que los pudiera bancar? Digo, ¿una empresa, gobierno, lo que sea? Bueno, nosotros en principio ahorros personales, después ahorros juntos cuando nos casamos, los regalos de casamiento, porque nosotros nos casamos hace casi ocho meses, así que los regalos de casamiento monetarios los usamos para el viaje. Para el viaje. ¿Qué es lo que nos ayudaron? ¿Qué es lo que nos ayudaron? Sí, sí. Fundamentalmente con productos y servicios que bien valen por dinero, lógicamente. Por ejemplo, ¿qué productos y servicios? Asistencia al viajero, ¿puedo decir las empresas? Sí, sí. Asistencia al viajero de Asiscard. Sí. ¿Columbia, las mochilas, equipamiento para el viaje? Columbia, las mochilas, equipamiento, camperas y demás, porque estuvimos en todos los climas. Claro. Umbro y Fila nos dieron equipamiento deportivo y además dinero para que pudiéramos ir comprando el equipamiento deportivo. Al lugar donde iban y llevaban cosas. Exactamente. Aún sabiendo que podíamos llegar a comprar pelotas de cualquier marca o juegos de cualquier marca. Era el dinero que le daban a ustedes, donde vayan, vean qué consiguen. Exactamente, que en todos los lugares, no importa cuál y qué marca, los chicos pudieran tener una pelota bien representativa de lo que significa nuestro proyecto. Buenos Aires, ¿a? ¿Primer lugar? Sudáfrica. 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 Sí. Y ahí, ¿qué partes fueron de Sudáfrica? Y fuimos a Johannesburgo, hicimos Soweto y esa fue la primera actividad que hicimos con los chicos del parque de Soweto, con chicos muy humildes que estaban enfrente al hostel y se hizo una actividad hermosa, hicimos un partido de fútbol de 60. Sí, ¿ustedes llegaron? ¿Ya los esperaban o fue? No, nunca nadie los esperó en ningún lugar. En ningún lado. ¿Llegaron y cómo sabían dónde ir? ¿Cómo tenían decidido de antes dónde ir? A ver, el itinerario general lo armamos nosotros en función de esa porción del mundo que habíamos decidido recorrer en esta primera etapa, porque era lo más distinto, la cultura, digamos, que a nosotros más nos interesaba conocer y quizá esa porción del planeta más compleja para realizar en un futuro o con chicos, entonces tuvimos que prepararnos muy fuerte, darnos un montón de vacunas, ella 13 vacunas, yo 11, y mentalizarnos de todo eso que íbamos a ir, porque no solo había que prepararse físicamente, sino mentalmente a ir abierto un montón de choques culturales. Llegaron a Soweto, que es el choque, yo estuve, es fuerte, de ahí es esto que me cargan siempre, por ejemplo, y en Soweto, acá tenés Nuria, mirá, esto es de Soweto, de ese lugar, pero le conté la historia de esto, que me lo quieren hacer sacar desde que fui a la comunidad de Sudáfrica, porque cuando volví, me cargan, me lo saqué, ya es, que yo, que es cuando tenía 17 y desde hace poquito, y un nene vino corriendo y me lo dio, solo, y después obviamente me llevaba a comprar más ahí en Soweto, pero el choque, la llegada, explicarles que iban a jugar de verdad, era difícil para ellos, lo entendían, venimos a jugar y nada más, a regalarle y a cambio de nada. A ver, primero nosotros tuvimos que entender cómo íbamos a trabajar con esa sensación, porque por un lado era pura alegría, felicidad, el intercambio era, digamos, infinito, pero por otro lado sentíamos que llegábamos y después nos estábamos yendo, entonces podíamos participar desde una hora hasta, hay días que estuvimos dos días completos jugando, Soweto fue el caso, la primera actividad que pensábamos que iba a hacer un ratito. Fue el primero y se quedaron dos días. Llegamos a las 3 de la tarde, vos habrás llegado, llegaste a Soweto, vos viste lo que es, llegás y es un barrio muy, muy pobre, extremamente pobre, donde lo primero que nos pasó es sentir miedo, porque además, digamos, éramos los únicos dos realmente de Tez Blanca, nos miraban a nosotros, todos nos miraban. Sí, sí, enseguida se dan cuenta que sos de ahí, digamos. Y cuando fuimos las 10 cuadras desde donde nos dejó el Omnibus en la casa de Museo Todas las recomendaciones que te hacen, tengan cuidado, están seguros que quieren parar acá, todo eso que te dicen, que no vayas solo, que quizás se exageran un poco, pero te da miedo igual, ¿no? Sí, nos buscó una camionetita bastante precaria, pero bien, hasta el hostel, 10 cuadras, y esas 10 cuadras nos mirábamos y decíamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos metimos? ¿A dónde nos metimos realmente? Exactamente, pero por algo estamos acá, acá llegamos. Bueno, y dejaron las cosas y salieron a la calle. Y frente al hostel, lo que antes era un basural, ahora es un parque recreativo, donde hay una cancha de fútbol, juegos de plaza, un arenero, y había no menos de 70, 80 chicos corriendo, gritando, y nosotros dijimos... Acá. Acá. Es decir, habíamos enviado mails a instituciones, organizaciones, habíamos ido al centro de información al turista, viajero, mandado mail al consulado, a la embajada, teníamos abriendo la puerta, teníamos el parque enfrente de nuestros ojos, nos dejamos las mochilas, nos pusimos las remeras, inflamos las pelotas, salimos con las golosinas, derecho al parque, y estuvimos de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta que el último chico se fue, porque ya no había luz, no había luz artificial ahí, o sea, no había más luz del sol, un rayito, el último chico se fue, nos fuimos al hostel a dormir, y al otro día estaban de vuelta ahí, y estuvimos todo el día con ellos, es decir, vos hiciste una pregunta si fue fácil, la verdad que no, hoy que ya estamos acá parece que sí, desarrollamos casi 30 actividades, pero la realidad es que en cada lugar fue una lucha. Porque también te encontrarás hasta con quizá la desconfianza de los chicos, y es que vienen estos dos a hacer acá, ¿por qué? Bueno, más o menos, en realidad, los que tenían más desconfianza eran los adultos, y por ahí en Soweto no fue lo típico que nos pasó, sino en los otros países que nos acercamos a orfanatos, instituciones reconocidas, que los chicos no estaban en la calle generalmente, ahí sí cuando teníamos que explicar a los adultos, que eran los que organizaban la institución, quiénes éramos, de dónde veníamos, y lo que veníamos a hacer, que es jugar con los chicos, ahí decían, ¿y pero por qué? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué quieren venir a jugar? ¿Qué es lo que hacen? Le mostrábamos la página web, le mostrábamos qué hicimos en otras ciudades, y ahí de a poquito se iban abriendo, bueno, está bien, vengan a hacer una actividad con los chicos en tal escuela o en tal lugar. ¿De Soweto qué hicieron? ¿A dónde fueron? Estuvimos en el... Ah, perdón, ¿a dónde fuimos? De Soweto fuimos a Ciudad del Cabo después, realizamos también ahí una... desarrollamos una actividad con chicos, una escuelita de fútbol dentro de una villa, un barrio muy carenciado, en las afueras de Ciudad del Cabo, y después continuamos. Fuimos para Dubái. Dubái, ahí nos encontramos con Diego, y ahí desarrollamos una actividad, en este caso no eran chicos con necesidades materiales, pero era un hogar y una escuela de chicos con capacidades diferentes en Dubái. Llegamos el último día, digamos, a poder encontrarla porque fue muy difícil, hicimos todo el recorrido para llegar a una institución donde pudiéramos hacerlo, y lo único que se abrió, que fue genial, fue hermosa, pero no estábamos preparados hasta ese entonces para ver algo así, pero bueno, nos fuimos preparando, creo que en ningún momento estuvimos casi preparados para nada, todo se fue dando, todo se fue dando, todo fue lindo, fue por momentos bastante duro y complicado, porque uno ve a los chicos en una determinada situación, que al corazón no es agradable, pero al mismo tiempo ve la sonrisa, y la verdad que tiene que decir, o sea, menos mal que vinimos y le regalamos a nosotros una sonrisa y ellos también nos regalaron a nosotros eso. Volvieron acá, después de todo el periplo, ¿cuántos países fueron, cuántos lugares fueron en total? 18. 18. 18 países. ¿Y con qué se encontraron acá? En cuanto a decir, lo vamos a hacer de vuelta, el rebote en los medios, creo que varios los hemos llamado para charlar y para contar esta historia, ¿pensaron que iba a haber este rebote, pensaron que iba a ser una cosa de ustedes solos? No nos imaginamos tanto, la realidad es que desde el primer día que nos fuimos, nosotros, y aprovecho para decir, de otras empresas que nos ayudaron, Castilla, Sosani y Asociados, nos desarrolló el sitio web, nos ayudó a manejar el Facebook y el Twitter, algo que nosotros desde lugares donde a veces ni teníamos conexión a internet, no hubiésemos podido hacerlo y la verdad que todo el diseño gráfico, el video que están viendo y todo eso, nos ayudaron ellos. Tarahui nos acompañó muchísimo y además pudimos tener nuestro mate en todos los lugares del mundo y además darle de probar mate a toda la gente que fuimos recorriendo en el mundo y eso fue algo muy lindo porque es algo muy nuestro y propio, así como la pelota de fútbol, darle de probar mate a todos. Y Mastercard. Y Mastercard, que fue uno de los primeros también que dijo, yo apoyo esto porque, y me acuerdo de esa primera reunión donde hay cosas que el dinero no puede comprar y esto realmente para nosotros era fundamental y ellos nos acompañaron. Y hoy con todos ellos también estamos iniciando este nuevo recorrido. Van por más. Van por más y creo que eso fue lo que generó más rebote en los medios. Nosotros, se terminó entendiendo después que no era una luna de miel solidaria y ya. Muchas veces se malinterpreta, entendemos a toda la gente que por ahí tiene disidencias y no opina exactamente igual que nosotros. También tiene que tener tiempo, ustedes pueden hacerlo con sus trabajos, pueden acomodar todo como para poder hacer este viaje. En verdad lo acomodamos, no lo podíamos hacer. Yo trabajo en un banco hace nueve años y me tuvieron que dar una licencia especial, no tradicional, al igual que el viaje, que fue firmada. ¿Y ahora? ¿Le pedís otra? ¿Te la das? No, no, ahora estamos acá. Sí, no, pero para el viernes que viene. Retojamos el trabajo. Es que ahora lo que viene no es viaje. Ah, van a ser acá. Lo que viene es Argentina y lo que viene es desarrollar equipos, abanderados, líderes en todo el país. Porque si hay algo que entendimos es que durante el viaje fue un aprendizaje, durante el viaje nosotros desarrollamos nuestro sueño y nuestra luna de miel. Lo que siempre tuvimos en mente es poder hacerlo en Argentina y no el ir, jugar y ya. Que nos parece muy valioso porque la felicidad de los chicos y un minuto de sonrisas lo vale. Pero nos parece que acá la necesidad es algo que sea más sustentable, que continúe en el tiempo y las necesidades son más concretas, tangibles y quizá a la vista. Y la solidaridad en nuestro país es enorme. Lo que hay que hacer a veces es juntar a las partes. Mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Mucha gente que necesita ayuda y no sabe a quién pedirla. Y mucha gente que quiere hacer cosas y por ahí siente que lo que puede hacer o dar no alcanza. No es tanto y la suma de todos los esfuerzos. Exactamente. Entonces al darnos cuenta de eso, transformamos un poco la idea de viaje. Cuando nos fuimos y dijimos al volver por ahí hacemos esto y ahora nos dimos cuenta que no. Nos vamos a dedicar a potenciar lo que ya hacen otras fundaciones. Nos vamos a dedicar a comunicar, a ayudar, a unir, a desarrollar equipos en el interior de las provincias. A buscar embajadores. También hagan actividades con chicos y puedan realizarlo independientemente de nosotros. Y fundamentalmente a continuar difundiendo el derecho de los niños a jugar. Entendemos que muchas otras fundaciones trabajan con la parte de educación, salud, que son sumamente importantes porque sus necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Sin olvidarnos que los chicos aprenden jugando y que necesitan estar en un entorno de amistad para salir del entorno de la calle que hoy tanto conflicto después nos trae a todos. Porque la realidad es que un chico que no tiene su infancia como corresponde después tiene los riesgos de su propia vida y termina metido en cosas que son para su propio riesgo y el resto de la gente. Total, no, es admirable. Yuri y Sheila, la verdad los felicito a los dos y yo me encontré de casualidad y le dije a los chicos, me parece que esta nota va a estar buena y está buenísima. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Para alguien que quiera ayudar o alguien que ya quiere su comunicación? Nosotros permanentemente pusimos la página debajo en el graph, pero cuéntenos ustedes también. Bueno, se pueden contactar por Facebook buscándonos como Un Juego de Chicos o la página web www.unjuegodechicos.com y el Twitter, Un Juego de Chicos. Perfecto. Gracias a los dos y felicitaciones. Gracias a ustedes. Y bueno, después de que pidas otra licencia, haced otro viaje también. Gracias. Para el momento argentino. Dale.